Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿A qué hora juegan y qué canal transmite Chivas VS Toluca hoy? TV y streaming para ver el partido del clausura 2024 de la Liga MX. Conoce la fecha, los horarios y canales de TV para ver en directo el duelo entre el rebaño y la escuadra escarlata desde el estadio Akram por la Liga MX. Todos los detalles en Rebaño Pasión. El andar de Chivas en el clausura 2024 tendrá este martes 30 de enero una nueva parada. En casa, en el estadio Akram, recibirán la visita de Toluca por la cuarta jornada de la Liga MX. En un duelo que se presenta parejo en la previa, el equipo de Fernando Gago necesita sumar para tomar él. Protagonismo que su equipo merece por historia y jerarquía de su plantilla, hasta aquí no ha podido ganar en el torneo. En tanto, Toluca tratará de amargarle el encuentro, y todo parece indicar que habrá que esperar para ver a Alexis Vega, quien dejó el rebaño sagrado y es uno de los refuerzos del equipo de Renato Paiva para el clausura 2024. Chivas UBS Toluca. ¿Cuándo y a qué hora juegan por la jornada 4 de clausura 2024? El próximo compromiso del rebaño por fin será en la cancha del estadio Akram y se llevará a cabo el próximo martes 30 de enero del 2024. Duelo que dará comienzo en punto de las 9 y 5. Tiempo del centro de México. Chivas UBS Toluca. ¿Cómo ver en vivo? El choque entre rojiblancos y escarlatas será transmitido por la señal de Tud. Sin embargo, también sería difundido por TV Azteca según indica el portal oficial de la Liga MX. Sin embargo, recuerda que podrá seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión. Chivas ha desperdiciado por completo el arranque del clausura 2024, ya que sigue sin ganar después de tres partidos disputados, por lo que la paciencia de la afición en Fernando Gago está comenzando a agotarse, por lo que el rebaño está obligado a conseguir la victoria este martes contra el Toluca. Ahora, el chiverío por fin regresará al estadio Akram y deberá hacerlo valer contra unos Diablos Rojos que también están generando muchas dudas con el entrenador Renato Paiva, pese a que presume un triunfo y dos empates. Este compromiso también estará marcado por el morbo debido a que existe la probabilidad de que Alexis Vega pueda debutar con los Diablos Rojos en la cancha de su exequipo, con el cual no terminó en las mejores circunstancias por sus diversas indisciplinas y bajas de juego. El calendario ha sido severo con el Guadalajara debido a que ha obligado a los rojiblancos a realizar dos visitas de manera consecutiva, primero al Volcán y después al Estadio Caliente, en donde el pasto sintético les jugó en contra a los de la Perla de Occidente. El rebaño se ha convertido en un equipo espectacular, que ataca y busca constantemente la portería rival, tendencia que ha marcado en los tres compromisos de este semestre, pero ninguno ha podido ganar.